Este año, descubre la película más terrorífica e inquietante de todos los tiempos. El mar está en el bosque. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Ni a Satanás atenderé. La Bruja. 13 de mayo en Cines. La Bruja. 13 de mayo. ¡Gracias!